El potencial de estos mecanismos de anticipación en Retauleu es que realmente tenemos muchas personas voluntarias, preparadas y que han estado activos durante las emergencias y desastres y asimismo han sido formadas y capacitadas ante las acciones que se han visto durante todos los eventos que hemos tenido. Tenemos una muy buena relación y comunicación de experiencias basadas en eso mismo de las mismas emergencias que se han dado. Me parece un reto fabuloso ya que la anticipación es lo que previene el desastre realmente y los esfuerzos por prevenir serían muy bien recibidos para evitar daños mayores.